Los pastores de Belén vienen a donar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, vamos todos a cantar con amor y alegría. Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías, tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, ina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Blanca Lidia, la Inés, viuda de Echaverra, en su primer aniversario de fallecimiento, intención de sus hijos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Nos encontramos ya a un día de celebrar la gran fiesta del nacimiento de nuestro Señor. Por eso yo quiero invitarlos a que durante esta Eucaristía vamos a vivirla con intensidad, a modo de prepararnos de la mejor manera para que el Señor nazca en nuestros corazones. Ya hemos adornado nuestras casas, hemos adornado también el arbolito, el pesebre, pero lo más importante es preparar el corazón para que el día de mañana, cuando nazca Jesús en nuestro corazón, podamos decirle que estábamos preparados, que lo estábamos esperando, que nos estaba haciendo mucha falta. Por eso, conscientes de esta gran necesidad que tenemos de Dios, de que nazca en nuestro corazón, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, a pedirle que nos reconcilie con su amor. Por eso, hagamos nuestro examen de conciencia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Quédanos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, al sentir que se aproxima el nacimiento de tu Hijo en la carne, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, indignos siervos tuyos, la palabra que quiso hacerse carne de la Virgen María y habitar entre nosotros, Jesucristo, Señor nuestro, que viví reina contigo en la unidad de nosotros. Del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente, llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan. Miren que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como la lejía del lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Miren, les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su libertad. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su libertad. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía de los que temen y les da a conocer su alianza. ¡Aleluya! 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 Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Isabel, se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraba con ella. A los ocho días, vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Nos encontramos ya a un día de la gran celebración de la Navidad. Nos hemos venido preparando durante todo este tiempo, tanto de una manera externa, con los adornos, con la corona de adviento, el pesebre y todas las cosas que hemos puesto en nuestras casas. Ha sido un año difícil y esta Navidad también sí que lo ha sido diferente. Pero ahora cada uno de nosotros tiene la oportunidad de volver a lo esencial, de volver a encontrarse con Jesús en el seno de su familia cuando no podemos hacer todas las fiestas o las celebraciones que quisiéramos hacer en este momento. Y el día de hoy estamos terminando lo que se llama la Feria Privilegiada del Adviento, que son los siete días antes del 24 de diciembre que nos van a mostrar día a día cómo prepararnos para el nacimiento del Señor. Hoy es el último y cada uno de estos días nos ha preparado con la liturgia para que podamos entender qué va a suceder. Hemos escuchado en el Evangelio el pasaje de San Lucas que nos narra ya el nacimiento de Juan el Bautista y allí en medio de este pasaje de su papá Zacarías que estaba mudo y no podía hablar y el nombre que le han puesto, podemos encontrar sobre todo dos enseñanzas que podríamos tener muy presentes para prepararnos verdaderamente para esta Navidad. Primera enseñanza. El Señor decidió escoger personas que le ayuden en su trabajo, en su misión. Jesús todavía en este momento no ha nacido, pero ya desde sus primeros días en la tierra se estaban preparando para Él personas que le pudieran ayudar, mensajeros que pudieran trabajar con Él. Por eso podemos encontrar aquí sobre todo un fuerte llamado a la humildad, a entender que si Jesús lo necesitó, si Jesús quiso tener personas que le ayudaran en su misión, cuánto más nosotros no necesitamos de otras personas para que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Este año ha sido difícil, pero entender que hay personas que son regalo para nosotros, que más que pensar en los aguinaldos que nos pueden estar dando, son las personas que han llegado a nuestra vida en medio de la pandemia, quizá los verdaderos regalos que vamos a cosechar en esta Navidad. Por otro lado, si bien Juan Bautista va a ser un enviado, un escogido de Dios, él no tenía el papel protagonista de la historia, él era simplemente el mensajero. Y así podemos entender que ocupar los segundos lugares no está mal, que a veces ayudar a que otros puedan alcanzar su misión es también muy importante. Por eso la liturgia del día de hoy nos enseña también eso, nos enseña que cada uno de nosotros estamos llamados a que se muestre Dios, a que el otro salga adelante, a que el otro logre su éxito, sus proyectos y que el futuro 2021 que ya se acerca, nosotros podamos ser herramienta para el otro y no motivo de tropiezo. Hoy tenemos que dejar que en nuestro corazón entre la humildad, la humildad que me permite ocupar un papel en un segundo lado y no el papel protagónico que me lleva a ser humilde, que me lleva a hacer que la otra persona se levante, crezca y también pueda tener una misión especial. Pidámosle pues a este niño que ha de nacer, que con tanto anhelo estamos esperando, que nos ayude en este día de hoy a entender el valor de la humildad, una humildad que se hace cuna, una humildad que se hace pesebre, para recibir verdaderamente su amor. Que María Santísima, nuestra Señora de Belén, quien recibirá su Hijo el día de mañana, interceda por nosotros y sane también nuestro corazón. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque sólo tú eres bueno, Señor. Señor, queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación, en la que alcanza su plenitud el culto, que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo, para que purificado nuestro espíritu, celebremos el nacimiento de nuestro Redentor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos, las dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno cesar el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, santo, santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre, de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a Blanca Livia, la Inés, viuda de Chaverra, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y comeremos juntos. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Un pueblo que busca en esa vida la gran liberación. Oremos. Alimentados con el don del cielo, Señor, te pedimos los consejos bondadosos, tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía. Saben que siempre colocamos de manera muy especial acá a todas las personas que se encuentran con alguna enfermedad en clínicas, hospitales o en sus propias casas. También oramos por todos los que tienen alguna necesidad, sobre todo en las dificultades actuales de nuestra sociedad, para que el Señor, que está próximo a nacer, le regale paz, amor y consuelo. Que el día de mañana, cuando nazca el niño Jesús, no nos traiga simplemente regalos, sino que nos traiga verdaderamente virtudes a nuestra vida para que alcancemos una verdadera felicidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. En la alegría de Cristo, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. ¡Gracias!